Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy ando se le sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tú no me he borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste a programar de mi formato Se arrebató, me suelta todo y en mi trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy ando se le sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tacha Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me sofoque Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días Me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche De madrugada Voy llegando y tú esperándome En la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido Con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche Pero con quién Fuimos a varios lugares La verdad no estaban mis planes Si llegué tarde a la casa es porque Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas ya nos fueron las horas Nos quedamos a solas Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré Bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Cuando me creas pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo Pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo ¿Cómo pasó? Y en qué momento Fue por rojosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas ya nos fueron las horas Y se sintió como la primera vez Dando vueltas ya nos fueron las horas Dando vueltas ya nos bustedan Baile con mi ex 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 Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Me veo en la cama y me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti sí te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty y ahora estoy pretty En la disco no me la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor